El motivo de esta conferencia es para invitar a entrenadores, entrenadoras, dirigentes y aficionados en general al fútbol de nuestro medio al seminario La Formación del Futbolista Juvenil, la experiencia del proceso de selecciones nacionales 2006-2016 que va a estar a cargo del entrenador Alejandro Garay, que es el director técnico de la selección uruguaya SU-17 que tiene una larga trayectoria en nuestro país y también en el exterior ha tenido el privilegio de dirigir, entre otros, a Luis Suárez en sus etapas formativas y el seminario va a tener una parte teórica que va a ser el viernes 2 a la hora 20 en el Liceo Ipol, en el Salón de Actos del Liceo 1 y una parte práctica que va a ser el sábado 3 desde las 8 de la mañana en el Polideportivo Celeste que está en Camino del Éxodo 26-95 La temática, bueno, tiene que ver con el título, con la formación integral del jugador que es un poco el perfil que se le ha dado en la selección uruguaya desde el niño que entra con 13 años a una sub 15 hasta el jugador de la selección mayor Combinamos esta fecha y bueno, va a ser el viernes 2, como decía, a la hora 20 la parte teórica y el sábado 3 de mañana a las 8 la parte práctica Recordar también que Alejandro Garay viene en representación de la Asociación Uruguaya de Fútbol y eso para nosotros es un respaldo muy importante también Como integrante de ASEF, la verdad que es una hermosa oportunidad para todos los entrenadores y la gente de la llegada del fútbol Invitar a, como ya te digo, a todos los entrenadores, no importa si son recibidos, si no son al contrario, para la parte teórica, como decía Garay en este momento y el sábado lo práctico, que va a ser un movimiento en cancha de más de 3 horas tanto defensivos y ofensivos Como muy bien dijo Garay, ya para nosotros como Polideportivo Celeste es un honor tener a Alejandro en esta parte que es un principio que queremos cuando armamos el proyecto lo pensamos, que es la parte de formación permanente La inscripción, el costo de la inscripción a esta formación es un juguete nuevo que luego vamos a donar al Hospital de Salto, con motivo de la Navidad Nosotros en la escuela tenemos formación para niños, niñas y adolescentes en lo que es el fútbol y ampliamos su desarrollo integral con algunas experiencias ¡Gracias! ¡Gracias!